qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefecoyotef1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno que de una promoción que tiene ahora la la bencinera anglo-neerlandesa chel acá en chile que se trata sobre autos que funcionan con una batería que funciona con una batería que funciona con una mezcla de agua y sal y bueno son no son ninguno de los autos de esta promoción son reales no son sino que son vehículos ficticios son autos deportivos totalmente ficticios y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar al primero de estos el sun chaser versión shelby power bueno aquí pueden verlo podemos ver que bueno yo lo decoré a mi propia manera este este autito y bueno podemos ver que bueno podemos ver que su color principal es el color amarillo podemos ver que bueno podemos ver que tiene detalladas sus luces podemos ver ahí que está grabado el logotipo de chel en por encima del toma de aire bueno podemos ver que bueno el cristal el cristal es polarizado tiene cristal polarizado este autito y bueno podemos ver que tiene dos asientos y bueno no 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 tiene volante lamentablemente y bueno ahí están los agujeros donde se les echa la mezcla de sal con agua podemos ver que bueno tiene un número uno como yo ya les dije esto lo decoré a mi propia manera y bueno bueno y lamentablemente tiene estos estos stickers lamentablemente estos stickers no son muy buenos que digamos esos dos del de los relámpagos blancos se lo se los voy a tener que descartar si no se van a seguir saliendo y bueno podemos ver que aquí tiene una un patrón de colores blanco con rojo y azul y acá otro patrón en colores blanco y rojo y bueno bueno las llantas son completamente color negro no tienen pintura bueno podemos ver que tiene detallado aquí la el el radiador y bueno y esto y esto se supone que son sus luces en color rojo y bueno y además y además podemos ver que acá acá en la parte de abajo está precisamente la batería con el que que hace que como yo ya les dije funciona es una batería que funciona con una mezcla de sal y agua y la cual si le si se le echa por esta dos agujeros unas gotitas de esa mezcla el auto corre y bueno de hecho también venden una pista que es una pista chel también viene un vende una una pista que está hecha con caña de azúcar reciclada y bueno y precisamente yo creo que esto esto autito están hechos con tan hecho con material reciclado creo no estoy seguro pero pero la pista también está hecha con caña de azúcar reciclada y bueno eso es todo lo que se es sobre esta promoción y bueno recomendarlo no sé si recomendarlo o no no sé si recomendárselo o no a los fanáticos de los autos a escala yo creo que estos autos no sé no sé exactamente si van más dirigidos a niños o coleccionistas bueno yo creo que van dirigido más a niños porque como ya que son como para hacerlos correr en una pista cosa que yo no sé y bueno y lamentablemente el único problema con 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 este autito con el sun chaser es que las las pegatinas las calcomanías se despegan con facilidad y no entiendo por qué pero bueno es debe ser algo es muy frecuente que pase esto con este autito y bueno también decirles que también decirles que yo tengo además el fireball que es uno rojo ese también ese también lo voy a revisar pronto y bueno espero puedo poder tener a los dos restantes que me faltan el shadow uno negro y al lightning uno blanco con azul y bueno espero poderlos conseguir pronto sé que tengo plata y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo den su me gusta suscríbanse a mi canal también recuerden comentar y compartir mi vídeo y activar las notificaciones y ahora sí adiós que mi fuera chao